ojalá sean propias empezamos el arca, él lo es me gusta cuando jugamos de azul en gus también jugamos de azul esta vez mañana me gusta, me gusta también estoy acostumbrado ah, vale activándote uy va, que suena por ahí ustedes me digan que voy a hacer ¿quién manda T1 o quién manda T1? o lo bueno, ya mando yo si no o qué vale, espera, ya mando yo otro sí, es que sí, exacto, así mando yo todas las tropas a construcciones porque mis tropas son más lentas que las tuyas, ¿vale? no, y también por las investigaciones, lo digo yo, porque aquí equipas se llevan un poco y con la grande no nos llevamos nada que con la grande estamos al mismo nivel aquí sí que la equipa está un pelín más bajo aún vale, no, bastante ¿y qué parte es refuerzo? ¿parte norte o sur? ¿como? ¿como? ¿está? ¿como norte o sur? ok este el que está en el centro está en la parte norte la parte norte y la parte de abajo la parte sur pero no entiendo qué quieres decir empezamos desde arriba nosotros somos los azules somos los azules empezamos de arriba y tenemos que ir y tenemos tú tienes que venir con nosotros en el lado izquierdo al margen izquierdo exacto la diagonal de abajo, ¿vale? hay dos de azul a roja hay dos diagonales hay dos marcas hay dos marcas que está ikepa ikepa no, donde pone ikepa tienes que ir tú ikepa ikepa ikepa, sí ikepa puede ser el subparame vale bueno, para todos es que es abajo es justo es allí Raul, Raul, Raul monta tú que yo no tengo T1 no tengo T1 yo no tienes T1 no tengo T1 no tengo T1 no tengo T1 no tengo T1 hostia, me podías haber revisado antes hostia, no, pero lo estás revisando ahora no, pero lo estás revisando ahora lo pasé toda el caballo pues ahora tampoco, no, tampoco tengo hostia puta ¿cómo hacemos? nada, ya luego con un caballo normal Tú lanza el rally Ya, el rally ya ha salido Ya lo has montado Pues venga, te... Lo hago como en ganas ¿Cómo como en ganas? Le di, ¿qué pa? Con radio, sí ¿Pero qué quieres que te mande? No, 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 que para coger Lobelisco, rápido En el rally caballo Ah, pero el Lobelisco, bueno Yo mando ya la T1 ya Es que claro, le he mandado porque me has dicho que no tenías Bueno, me he mandado caballo, pero eso ya lo tengo ya en marcha ¿Montas el rally o el otro? Ya lo he montado ¿No sale? Pues hay un rally montado Sale el bici y el mío Y el mío, míralo bien Joder, dos Hostia, pues es verdad Me cago en la leche Qué desastre Que lo he mandado a atacar Es que me has dicho de la T1 y me he liado ya, ¿sabes? Eh, vale Y ya me has liado Perdón Bueno, voy a este santuario Bueno, voy a intentar coger el altar ¿Quién se unirá a mí Para asintiar Valencia? Perseverado Perid los caballeros Por amor del creador No sé, se queda hilatroado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora, llego ¿Qué poderes tiene esta gente? Normalmente son muy grandes, ¿eh? Nada, nada, 12 12, nada Nada, nada, estos son pequeños Academia Sí, sí, estos realmente son muy dueles Sí, pero bueno, que no nos... No, no, el problema va a ser que ellos son muchos Eso es... El problema es que ellos son muchos, pero por fuertes que va De hecho, este rally va a llegar ahí, va a destrozar, ¿eh? Lo he mandado a Obelisco directamente Y este lo dejo que llegue, ¿eh? Esa tila El altar desértico Tú puedes ir al altar... Celestial, sí Puedes ir al desértico Porque como mitrópala tengo ahora volviendo Y el altar celestial la voy a mandar ahora si me da tiempo Yo creo que sí Yo llego... Se abre en 50 segundos Espérate a ocupar el Obelisco para hacer el TP Sí, sí Y si quieres hacemos TP ya directamente allí Sí, estaría bien O podemos hacer... Yo que sé, que por ejemplo, si lo hace Odin y lo hace... Emperador, por ejemplo, lo pueden hacer en el nuestro, ¿vale? Y nosotros podemos ir arriba, que estaremos más expuestos Lo digo por... Estaremos más expuestos Porque no quemen a la gente, claro Claro, porque no quemen a la gente, ¿sabes? Si yo, por lo menos, puedo enviar las tropas de reposición Y que no vale esto para evitar el ataque Directo Pero la idea es que nos ataquen a nosotros Si vosotros tenéis vía libre Para, por ejemplo, para el arca Para hacerlo cosas... Claro Yo, por lo menos, estoy reforzando Centro de guerra Vale, perfecto O quizás estoy reforzando El... Me arregula el altar para ti El... Qué cantidad de avanzada de... ¡Suscríbete! Un, dos, esto tarda... un minuto. Espero que haga el tepe rápido. Pueden rellenar, ¿eh? Porque... Sí, sí. Seis, venga. Minuto. Y ahí hace el tepe. Y hace el tepe, uno de... 12 millones. A ver, si carga ya... la barra. Que no veo que cargue. Joder. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Bien cierto! Ese obelisco cae Ya pueden hacer lo que quieran Ya te he dicho que a ti la iba a reventar Hacemos TP en nuestro blitz que luego ha hecho Porque tienes que tardar 3 minutos Claro, es que eso te iba a decir, va a tardar un poco Igual podemos hacer TP aquí y luego vamos para allá Total, TP vamos a tener de sobra, ¿sabes? A ver, eh... Monto Rally ¿A dónde? ¿Y con qué? A el santuario, con la tila ¿Qué te parece? Muy bien No me sale que has llegado, que has mandado nada Espérate, que tengo que sacar la tropa del obelisco Ah, vale O se lo envío y ha empezado a ciudades Bueno ¿Alguna ciudad? Sí, puedes mandar Bueno Bueno ¿Qué? 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 No tengo aquí esto. Ah, vale. Has montado Rally y no pueden, ¿eh, con Attila? No, no. Pero ya pueden estar ahí 5 o 6. Eh... Alguien puede rellenarme tropas en Ikepa, en Rally. Voy. Es que había montado yo un Rally y ahora tengo todas las tropas en edificios. Eh... ¿Tienes algún...? Sí, pero tienes para apoyar o no. Sí, tengo... Tengo a... A Wanyu yendo al altar porque quería cambiar la tropa a meter a... En vez de a Kan, meter a Wanyu Martel a descender allí. Prefiero meter ahí infantería. Y... Y sacó a Kan. Entonces te puedo ayudar con Kan. Vale, pues envía uno a Dagar a ese. ¿Cómo se llama? Vale. Espérate, no, no, espérate, espérate. No, no, no. Cancelo el Rally y haré TP. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Vale. Hacemos el TP porque tu... Tu... De esto va a llegar ahí. Ah, no podremos hacer TP. No, no podremos. ¿Por qué? Porque tenemos el Rally enviado. Ah, es verdad. Es verdad. Ellos tampoco son 30, ¿eh? No, y... No, no. Y además que... Aunque fueran. Tienen el problema de que son muy pequeños. Necesitarían a alguien grande ahí. Si alguien tiene... Tropas... ¿Alguien tiene tropas libres? Odir o algo. Yo tengo dos. Yo tengo dos. Ah, vale. No era por sacar sino mis arqueros del santuario, ¿sabes? O sea, sí, sí. Del santuario nuestro. Por sacar los arqueros. Vale. Eh... Vamos a ir al arca. Al arca... Mira, el santuario sigue en el arca, ¿eh? No. Hasta la quemadita. ¿Alguien me puede enviar tropas? Las tengo ocupadas ¿Pueden tener tropas? ¿Para dónde? Para el santorrio de ellos Caballo, si puede ser ¿Y qué? ¿Para que te vas con la tropa? Venga, ven, baja con la tropa Que te vas del Arly ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo una de esquema Y tengo otra de la llevenita Al lado del santuario Vale, la otra no tiene caballada ¿No? No, siempre estamos en el lugar Ahora hay mucho reposado en otro lugar Vale Lo pedí disco Y no estructura cerca del templo Creo que no me gusta hacer esto, pero bueno, en la mayoría no lo puedo plazar, quemar, ya, pero es lo que hay. Toma ganas, por favor, por favor. No, Raquel, no puedo lamentar, es que hace calor. Gracias. No, Raquel, quítese el aire. No, afuera hace calor, 34 grados. Aquí no, aquí está muy fresco, oye, se está muy bien. No, sí, estoy bien aquí, a ver, estoy enfrente del acuario aquí, que he llenado del acuario grande, ¿vale?, con el aire acondicionado puesto. Estoy viendo como la tortuga se come los peces. ¿La tortuga se come? He juntado, he juntado los guis con la tortuga. ¿Y para qué? Porque he intentado regalar otro acuario, pero no, no, no ha ido manera. Buah. No había manera. Y cuando no se puede, no se puede. Ya. Regalado, eh. Ya te digo que ahí son, entre una cosa y otra, son 200 euros así bien. Y no, y regalado, no lo querían. Y nada, ni lo querían. Y, claro, no puedo, no puedo estar y necesito aquí habitación libre. Bueno, pregunto, sigo esperando ahí en el acuario, ¿verdad? Ya vienen de camino. Sí. Sí. Mírate las puntaciones que tienes. No tengo nada. Sí, 174. No tengo nada. Qué lenta llega la tropa mía. Uf. Estás, estás, eh... Por qué no haces una cosa, Odin. Sí. Envía tropas a Altar, y Altar, para puntuar más, ¿vale? Altar de aquí. Altar celestial y altar, eh... Desértico, aunque sea una tropa, lo que sea, ¿me entiendes? Para, para ir puntuando. Vienen con un rally. Si da tiempo, sí. Voy a atacar el santuario, no tiene mucho truco con este 4. O sea, vaya follón, ¿de rally? ¿Dónde está el rally? El rally donde le he dado yo, es que va, ya le he dado porque si no, ahora no lo pillamos. No, no va, es que ya no lo pillan, no lo pillan. Pero fíjate que el rally está caendo, o sea, no pueden con Atila. Atila se va a ir defendiendo. Es el dueño de la vida que no contesté. Vale, perfecto. ¿El rally que es el de Estipión? Sí, Estipión Richard lleva. Rellenar si podéis el obelisco, si no tenéis tropas allí. De los obeliscos yo tengo tropas allí. Joder, uno ha caído, ¿vale? De dentro, de dentro. Y falta. Atacar, atacar allí las tropas, sí. Las tropas de los que está atacando. Nada, ya no queda nada, ¿no? Venga, pues ahora voy a hacer yo TP, ¿vale? Meto la tropa que tengo suelta del Ciden Román. Y hago TP allí. Yo no entiendo qué pasa en el otro lado. A ver, ¿ya lo tienes? Yo tampoco. Voy a cambiar, ¿vale? Meter infantería si tenéis. Sí, sí. Infantería, ahí va a ir. Ah, es verdad, que tengo la infantería ya. Ah, pues no tengo infantería. No, no, mete entonces caballería lo mismo. Porque la infantería mía no está. No está en casa. Pues mete infantería y no lo habéis querido, ¿vale? Caballos, caballos. Ah, sí, no, no, caballos, caballos. Mete caballos. Caballos, envía el tercer término a los grisos. Pero de... No, no, caballos, caballos. Juan Román, me cago en la leche, que meta arqueros. O sea, que meta arqueros. No, no, que meta... Que meta caballos. ¿Dónde estás? Joder. Si pueden sacar el que está al lado de... Espera. Me voy a sacar el de aquí. Joder, me diro. Hay uno, el que está de 24, pero al lado de la BD, que hay que sacar el de ahí. Sí, ese es el ASK ahora. Vamos a Comadonga. Y haré a los invasores. 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 Oye, al altar ni van, ¿eh? Hay una tropa que está yendo al altar rival. Espero que haya... O sea, al altar nuestro. Espero que haya gente ahí. Y quepa solo. Sí. Estás solo ahí. Te he mandado arqueros, a ver. Va para allá. Sí. Sí. Y no hace dos minutos. Sí, sí. ¿Quién me ha mandado manganas al rally? ¿Será Pisa? ¡Hostias! Pero, hombre, ¿cómo me manda el rally? No, de verdad, hombre. Está casi el diablo. Hombre, pero, hostias. No, es que me da igual. Es que un rally, ya, pero un rally caballería pide los bufos. Te han enviado arqueros. Otro pas para hacer un jambre este, tío, ¿vale? Para que se marche. ¿Vas a sacar a este, al Claudio CPG, o a dónde vas? ¡Hostia, la han capturado! Sí, sí, allá más rápido que tú. Bueno, no le quedan muchas tropas, ¿no es, eh? Vamos a acudiar, vamos a explorar. Pensaba que ibas a quitar a este. Ibar al arca. Eh, el santuario que yo conquisto, lo van a conquistar de mano. Te mando dos tropas para ello. Vale. Lo que tengo ahí es arquería. Es que ahora están jugando con... con volumen. Vale, pues bueno. Lo vas a pillar tú, ¿no? ¿El altar, Raúl? Sí, sí, me han dado tropa ya. Vale. A este tío... El obelisco hay gente, ¿no? Porque están yendo para allá. Quiere decir, a ver si... Es el idiota este. El que está aquí, que a ver el ditarlo. Vale. Reforzar el obelisco, ¿eh? Es que hemos dicho que se quedaban emperador y Odín se quedaban atrás. Se quedan al obelisco ahí y se han movido. Bueno, vamos a ver... Vamos a echar a este tío, Raúl. ¿A quién? Al clave del CPG, el que está en el obelisco de ellos. Y es el que está dando por culo. Envíame a tropa. A ver, no tengo más tropas. Las tengo todas metidas. Una en el altar, otra en el otro altar. En el obelisco, en el rally. Ya no doy a más, ¿eh? Pues ya no tengo más. Es que yo no tengo más. Yo las tengo todas metidas. No pude por mí. Ahora va a matar de nuevo. Han cogido el santuario, pero ¿habéis dejado tropas allí? Hombre, por favor. A ver, Odín. Raúl, Raúl, hay que eliminar a este tío. El Claudio CPC. Este tío está viendo tropas. A ver, ya, pero hemos dicho. Odín y emperador se quedaban atrás al obelisco de allí. Vale. Ya lo acabo yo. Y sacamos todas las tropas y les dejamos... Joder, ¿solo estoy defendiendo yo los edificios o qué? Porque yo, por ejemplo, en el... Y es así, ¿eh? En el altar. En el altar nuestro estoy yo solo. En el altar nuestro estoy solo. En el obelisco, ahí sí. Pero en el otro altar estoy también solo. El santuario vacío. Nosotros son nueve. Nosotros somos uno. Son veintipico, nosotros somos nueve. Y es un tío solo que con una sola tropa las está moviendo todas. Sí. Que vamos a este tío y da igual. No, pero lo que estoy diciendo. La gente tiene las tropas, ¿dónde? Por favor. Vamos a intentar... Vamos a intentar defender un poco. Es que solo estoy yo en edificios. No hay nadie. Ya ha quemado allá hasta aquí, ¿eh? Yo mandaré... Ir de infantería para el obelisco. Vale. Audín, por favor, refuerza edificios que no están, por ejemplo, en el santuario. Reforzar edificios porque, de verdad, solo estoy yo. Tengo mis tropas ocupadas allí en vez de atacar. Y vosotros estáis perdiendo el obelisco perdido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, es que, a ver. No hemos hecho a principio de la partida. No, pero este ha sido un solo tío, Raúl. Da igual, pero... Pero es que eso no tenía que haber ocurrido. Tenía que estar defendido. A muerte. Y no hay ni una tropa dentro. No hay ni una tropa dentro. No, pero ya reforcé el obelisco. El obelisco y el santuario tienen que estar reforzados. El santuario es nuestro. Es que nos lo están quitando, tranquilamente. Claro, si somos poco, pero nos dividimos y llegamos a todo. Pero no puede ser que uno se estén reforzando y los demás nada. Porque solo estoy reforzando yo estructuras. La verdad es como ahora que el pío es que en los canos se perdió en las estructuras. ¡Vamos a la comandante! ¡Gracias! ¡Mama! 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 Me voy a siempre levantar el labio hacer GPS. Todos muertos. yo voy a quitarles el el arca que la llevan pues se lo voy a quitar vale ha ah 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 Gracias. Gracias. Si no, el santuario lo recuperamos aquí. Si va con 80.000 tropas, primero creo que lo ha bajado. Ah, ¿sí? Sí. Aunque esté apurado, creo que llegará. ¿Dónde tienes las tropas? Yo me voy al curso avanzado de él. ¿Pero todas las tropas las tienes allí? Es que ahora, por ejemplo, veo el santuario de vida vacío. ¿Qué tengo que mandar yo también allí? Porque tengo todas mis tropas defendiendo. O sea, yo estoy mirando ahora mismo todo lo que es del lado nuestro y en el obelisco Odin, en las demás estructuras, estoy yo. Solo. Tengo otras mis tropas empleadas en defender. ¿Esto cómo se haga en Goods? Vamos de cojones. Raúl, somos una de personas, eh. Ya, pero no tenéis ni una tropa metida en edificios. Ni una. O sea, yo que sé. O sea, hay que echarlos para atrás. Claro. Pues bueno, si entonces saco yo también los hechos para atrás, que además la mía es más grande. ¿De dónde es que hacemos? Si la saco yo, se queda todo vacío. Si lo metas para atrás, tienes todas las estructuras, aunque estén desocupadas, pero no salen de la zona. Pero si la están quitando continuamente. Si nos han quitado hasta el obelisco. ¿De qué es eso? Ahora se me levanta, eh. ¡Ah, basta! Ahora se me levanta, eh. Ahora se me levanta, eh, ¿eh? Por ejemplo, ha metido en el santuario De guerra, ya estoy allí ¿Qué hago con esa tropa? Ya las tengo todas ahí Guardadas Lo que haría siendo 9 y ellos 22 Como tienen el factor numérico Lo que yo haría Es empezar a estar atrás y empezar a quemarlo No, es que tiene que ser Hombre, pero si alguno mete Alguna tropa en estructura Todos defendemos algún edificio Y tenemos más tropas para lo demás Pero es que en este caso Tengo yo mis tropas metidas en estructuras Tengo una en altar desértico Otra en obelisco, altar desértico Y santuario de guerra Tengo cuatro allí Menos una que está fuera Finito, ¿no? Nosotras se han capturado Es importante, tal25 Y santuario de guerra ¿Qué hago con esa teclae a Jade? Cuando le fui a Honda Gracias. Yo he sacado la tropa del obelisco, ¿no? ¿La has sacado? Sí, es que no tengo nada. Si tuviera una más libre, pero es que no puedo ir con una. ¿Pero cómo se monta un rally al rally? Ahora ellos han montado un rally al obelisco. Claro, ahora voy a volver, pero claro, es que no colaboráis. Pues le das al rally cuando sale, le tienes que dar y congregas. Vale, cancelan el rally. Pues claro que lo cancelan. Esa no lo utilizan normal. Estoy mandando dos tropas al arca. Tengo tres tropas de explosión y yo vengo del arca. No, el arca la vamos a ganar. Si el arca está ahí. Ahora tenemos mayoría allí. Tenemos mucha gente. Está todo el mapa tomado, pues tenemos la mayoría. Pero vamos. En defensa veo unos fallos enormes, ¿eh? Habrían recuperado todos lados uno. No puede ser que un jugador tenga que defender todas las estructuras. Ayude a uno del norte a recuperar el punto de avanzada. Y hay uno que está igual yo de nuevo porque quiere poderla conquistar. Y arriba nos venga sin llenada para eliminar a él. Va a tener una en el arca y una matando a él que está dando vueltas a él. Tiene un arca y una matando a él que quiere pedirle a él. No se me da, no se me da. No se me da. No se me da. No se me da. ¡Suscríbete al canal! 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 y haría los profesores que llegas con lo del Luis Gracias. 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 ¿Dónde me deja, eh? ¿Aquí hay un rally? ¿Dónde? Vale, vale, uno que sale a los marejes, vale, perfecto, ahí ya está, ya tengo lo que quería. Gracias. 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 Ataca, ataca esa estructura Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca Ataca, ataca 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 10.174 Ya está, con 10.000, con tener 10.000 Ya vale, yo... Ya está, con tener todos los premios es que es lo que importa A veces le ha decido a la gente Ah, ¿para qué puntos tal? ¿Para qué quieres tantos? ¿Para qué quieres 30.000 o 40.000? No, yo me da igual, no sean los que tengo yo O sea, no me he fijado Decirme, ¿me acuerdo la cifra? No, no sé O sea, sé que iba segundo y ya está Pero que a mí lo que importa es llegar a los 10.000 puntos Ah, está bien, ha estado entretenida Eso sí, hay que mejorar en Loes la defensa En Goods espero que Que sigamos defendiendo Bien, pero en Loes hay que defender un poquito más Las estructuras Lo podéis ver en el vídeo Está más solo yo Bueno, otro Arca ¿Qué ganamos en Loes? Bueno ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Ya te acuerdo también de la alianza? ¿O tengo que estar en el vídeo? No, por eso me diría Yo creo que quiero hacer lo de La tercera sesión que es de Matando los fuertes La de los fuertes Ah, vale Lo del KVK Que quieres llegar a los 600.000, ¿no? Sí, yo lo haré también fuertes Ahora me pasaré a Goods con esta Y haré también fuertes Así gasto los puntos de honor Aquí en Arno no tengo muchos Bueno, ha estado muy bien, chicos Hemos ganado sobrados Gracias por ver el video